Los de afuera no son de palo. Se da para Gigliotti, Gigliotti para Teresa. Avanza por el sector derecho, es jugar Teresa. Se va a frenar, Barça engancha, se la dio para el Pumita. El Pumita Rodríguez viene por el sector, ahí es un taco, es una de más. Gran jugada de ataque. Ahora presiona Nacional por el otro sector, frente a la Facultad de Ingeniería, para que tengan una idea. Avanza ahora con la planta Carvallo. Carvallo que se frena, va enganche hacia el medio. Se viene con la planta Carvallo, cambia de frente, viene para Gigliotti. Gigliotti está en el área, puede venir, puede venir, puede venir, puede venir. Sí, 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 está, 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 está. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la señora Gigliotti! Cuando estaba atacando y presionando al defensor en una que presionó a Nacional. Un paso en profundidad lo dejaron solito a Gigliotti. Definió, monumental, arranca ganando el bolso 1-0. Gran definición de Gigliotti. Sí, le pagó con la misma moneda que venía mostrando la intención del equipo de Defensor Sporting, que era presionar, eso hizo Nacional. La pelota le quedó servida al número 9, que bueno, la definición estupenda. Nada que hacer para el arquero Rossi. Tenemos 5 minutos de partido, Nacional gana 1-0 aquí en el Francini. Va a levantar la pelota del equipo de Nacional, vamos a ver si la tocan en corto o por arriba, eh. Levanta, toca en corto, viene para Zavala, Zavala para el jugador Candio. Le va a pegar a la fuera, ¡Gol! 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 De Nacional, pero que digo gol, golazo, eh. De Cándido, jugaba preparada. La dejaron pasar, la dejaron pasar todos los hombres. Vino Cándido de atrás, le prendió un zurdazo y un golazo de Nacional de otro partido. Cándido sentencia al 2-0, 77 minutos de juego. Sí, este totalmente, como vos decís, de otro partido este gol, que no es un gol, es un golazo. El remate perfecto de Cándido que la agarró solo, nadie lo salió a marcar, nadie lo salió a apretar. El remató, rasante, fuerte, violento, se le fue abriendo al arquero Rossi para colársele en su segundo palo, en su vertical izquierdo. Nacional se pone dos tantos arriba, Defensor Sporting. Nacional 2, Defensor 0. Los de afuera no son de palo. No, no, no. No, no, no. Thank you. No, no.